En el 2011 atropellaron a mi abuelo. Fue un accidente que un camión lo pasa a llevar y lo atropelló. El camión venía muy fuerte, era un camión con piedra y lo atropelló. Y vinieron la ambulancia, toda la familia se juntó y lo llevaron. Y ya no había más que hacer. Ahí se murió. ¿Quién es lo que tiene? ¿Que parapléjica? Sí. Parapléjica por una lesión medular. Entonces no hay movilidad ni sensibilidad, nada. Me atropellaron. Fueron unos meses antes que atropellaron a mi abuelo. A mí me dejaron así, pero mi abuelo falleció. ¿Dónde estamos acá, María? Estamos donde atropellaron a mi abuelo. Él iba a darle vuelta por acá. ¿En este lugar? En este lugar. Y ahí pasó el camión y lo atropelló. Por acá cayó el auto y su cuerpo y todo quedó acá. ¿Y el camión venía de atrás? Sí, venía en dirección contraria y se toparon de frente. Es la ruta L25, sector Peñuelas, que une cuatro comunas de la región del Maule. San Javier, Linares, Llegas Buenas y Villa Alegre. El tramo de la muerte, donde en el año 2011, el abuelo de María Jesús murió tras ser impactado por un camión que venía a alta velocidad. Y de hecho, esta es la segunda grotita que le hacen, porque la primera también la chocaron. Esa era la primera. Y esa era la de él. Esta es una nueva, porque la que había acá, por otro accidente. Sí, lo atropellaron igual. Mira, como pasan de rápido, ¿no? Sí. Pasan súper rápido. Tal cual, así mismo. Tras este hecho, vendría una seguidilla de accidentes y muertes que siguen hasta hoy. María Jesús fue otra víctima y a metros de aquí. Tenía ocho años y venía llegando a su escuela. ¿Acá fue tu accidente? Sí, mi accidente. ¿Cómo fue tu accidente? Sí, venía llegando al colegio, le iba a acercar y un perro, me gané hacia acá. ¿Por aquí? Sí, y ahí pasó el auto y me atropelló. Y me botó por allá, lejos para allá. ¿Estabas en este lugar? ¿No estabas en la calle? No, estaba como por acá, entonces me llevó más para allá de la garita, mucho más para allá. ¿Está rastró? Mucho más para allá, sí. Me dijeron que venía más de 160 por hora, porque no se vio casi nada del auto. Fue como que me atropelló y paró un poquito y siguió y se fue ahí. Y se fue y no se vio más. ¿No te prestó ayuda? No, nada, nada, nada. De quien atropelló a María Jesús nunca se supo. Impunidad que con los años se fue repitiendo con otras víctimas más. Por este lugar venía él a este lado, caminando con dos personas más, y venía una camioneta y lo atropelló. Pero es la imagen, cuando yo lo vi en la carretera, tirado y lleno de sangre, es muy doloroso para mí. José Rolando Vázquez Arretamal fue arrollado por un vehículo mientras caminaba por este lugar rumbo a su casa. Murió de forma instantánea. Vengo de allá para acá, me fueron a buscar, y más o menos donde viene aquella camioneta, el auto, yo veo al carabinero que levanta un nailo. Y yo dije, está muerto, porque yo lo había visto muchas veces en la tele. Una situación que resulta muy común en cientos de caminos rurales, exceso de velocidad, poca señalética y nulo control policial. En este caso tampoco se supo del conductor. Todos estos hechos descritos ocurren en un tramo de tan solo dos kilómetros. Hace solo algunos momentos se produjo un fatal accidente y las dos personas que están en la camioneta, que todavía sus cuerpos permanecen en su interior, resultaron fallecidas. Aquí han muerto nueve personas. Nueve víctimas fatales entre conductores, peatones y ciclistas. La estadística se ha acentuado más en los últimos años. De hecho ahora en septiembre tuvimos un accidente con dos víctimas fatales. Por lo tanto nosotros desde el 2017 se está pidiendo formalmente un reductor de velocidad para esta zona de escuela. Es decir, un lomo de toro. Tan simple como eso y que aún, pese a los años, no se ha concretado. Abandono total para quienes viven en este sector rural, sin veredas y las que hay en mal estado. Bien lo sabe Araceli. Su abuelo se accidentó en una de ellas. Iba cruzando, se abrieron estas especies de tablones que existían y cayó. Y como en ese tiempo venía una gran corriente, este lo arrastró. Y él por ser adulto mayor no tenía la fuerza necesaria para firmarse. El abuelo de Araceli murió en el lugar. Nadie aquí tampoco hace maltención a lo poco que hay. Esta es la vereda que ustedes tienen para transitar de forma peatonal. Claro, esto es la vereda. Esto se supone que nosotros deberíamos utilizar. Si quieres evitarte esto, te vas a la calzada. Sí. Donde ha muerto una cantidad de gente. Muchísima gente y muchos accidentes. Y los conductores no respetan velocidades, no disminuyen su velocidad tampoco. Aquí existen dos municipios involucrados, Hierbas Buenas y Villa Alegre. Les fuimos a consultar. Todo lo que es franja pública, de cerco a cerco, es única y exclusivamente en los caminos enrolados que son de vialidad. Todo bajo potestad de obras públicas a quienes consultamos respecto a este tema. Para el mes de noviembre está programada la construcción de dos lomos de toro de señalética reductora de velocidad, además de tachas que cumplen la misma función en el sector de Peñona. Una espera de varios años y que costó numerosas vidas y varias decenas de accidentes y atropellos en este lugar. No hubo por parte del Ceremia una postura respecto a la construcción de veredas. Sí, del municipio de Villa Alegre, lado de la ruta, donde no hay. Revisamos la faja y podemos detectar que por el lado de Villa Alegre es complicada la instalación de veredas, dada que la faja es muy angosta y hay puntos que la señalización y el tramo con los cercos no daría la distancia para veredas. Una mala noticia para los vecinos de esta franja en esta ruta. El paso de la muerte en un sector rural que tendrá que seguir arriesgando sus vidas al transitar por este sector, uno de los tantos más del Chile rural olvido. ¡Gracias!